Estamos en Electrónica Martín, en este caso estamos trabajando con el programador UPA-USB en la versión 1.3. Lo que vamos a estar haciendo, les voy a estar enseñando cómo leer o cómo sería el proceso de una memoria EEPROM de las familias SPI. En este caso tenemos una 25040. Vamos a estar trabajando con el adaptador, o sea el zócalo, no con la pinza pomona, sino directamente vamos a desoldar el componente de donde estemos trabajando. Para soldarlo en el adaptador nuestro de UPA. Acá en este caso ya la tengo soldada, la tengo acá, en el adaptador de las 25, 24, 95 y en las micro, que son las micro. Estas son las más comunes que hay, algunas vienen micro. Tengo conectado el programador, ahí está encendido, por el cable que va desde UPA hacia la PC. En mi caso estoy trabajando con un sistema operativo Windows XP. Podrían estar usando algún sistema operativo Windows 7. Bien, ¿qué vamos a hacer? Antes de empezar a trabajar, acá ya tengo el software, voy a hacer en mi escritorio, con el botón derecho del mouse, voy a abrir una carpeta y voy a generar una carpeta nueva. Acá arriba la tengo, ya la tengo acá, se guardó ahí. Y le voy a dar un nombre, en este caso le voy a dar el nombre Lucas, que es el cliente que le estoy haciendo este trabajo. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a venir al símbolo de la memoria EPRON, que es el símbolo de lupa. Este que está acá, que estoy tocando acá. Ese que está ahí, en algunos casos está acá, yo en mi programador lo tengo configurado de este lado. Le van a dar TILAN ahí y automáticamente se les va a abrir lo que es el display con todos los dispositivos que ustedes tienen para leer en el lupa. En este caso, como es una 25, voy a entrar a la parte de la EPRON SPI, voy a venir a la opción 25.040, la tengo seleccionada acá, y ahora le voy a dar al botón leer, que es READ, le vamos a dar READ, y ahí el programador empieza a leer. Cuando yo le doy READ, ahora le voy a dar READ para que vean ustedes, se prende la luz roja en el programador. Ahí encendió. Eso es cuando empieza a leer. Bien, acá tenemos, una vez más, le voy a dar READ, y me trajo toda la lectura. Si ustedes vienen acá a la parte de conexiones, van a ver que está todo en verde y está todo OK. Todas las conexiones fueron correctamente, o sea que está bien soldada la memoria. Si no lo leen, muchas veces pueden entrar acá y les va a decir cuál es la patita que tienen mal soldada. En el caso que sea ese el problema, puede haber otros problemas. Entonces voy a dar una vez más leer, para que vean. Leer, READ, que sería leer, me lo leyó. Y ahora voy a venir a la solapa FILE, ahí arriba, guardar como, y voy a guardar la carpeta, ¿sí? Yo le di el nombre Lucas a la carpeta que está en el escritorio. Vamos a borrar acá, le vamos a dar Lucas. Ahí está la carpeta, le voy a dar seleccionar ahí, Lucas. Le voy a dar abrir, guardar. Ahí estoy dentro de la carpeta que creé. Y ahora le voy a dar un nombre a ese archivo que yo voy a guardar, ¿sí? Le vamos a dar, por ejemplo, Lucas. Y le voy a poner Lucas 25040.org. Ustedes le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Y lo próximo que voy a hacer es darle a guardar. Ahí automáticamente me guardó la carpeta. Yo si vengo a la carpeta Lucas, ahí voy a tener el archivo guardado. El programador UPA guarda con la extensión .bin. Ahí pueden ver, Lucas 95040.bin. Ahí es donde tengo el archivito guardado. Que ese va a ser el archivo que después vamos a estar trabajando. Bien, acá tenemos también una leyenda que sale de LUMPA. Que la lectura fue correctamente en el dispositivo 25C040. Me dice desde dónde hasta dónde fue la lectura. Desde el 000 hasta el 1FF. Bien, espero que este video les sea de utilidad. Esto es parte del curso que nosotros estamos dando en el nivel 1. Para contactarse con nosotros tienen la página web que es www.electronicamartin.com.ar Ahí tienen todos nuestros datos. Hasta la próxima.